Yo no sé por qué Solo me miré y basta para enloquecer Mi corazón no puede comprender ¿Cómo es posible que ya no logre entender? Ya no sé qué hacer Pienso que el mundo hasta se va a caer Y el día que pueda tocar su piel oír su voz Sentir que siente lo que siento yo Es que ella tiene su encanto y eso me hace daño Ella tiene mucho, ella tiene tanto Ella sabe que la amo y yo no sé de cuánto Me va a tener sentado aquí esperando Es que ella tiene su encanto y eso me hace daño Ella tiene mucho, ella tiene tanto Ella sabe que la amo y yo no sé de cuánto Me va a tener sentado aquí esperando Noche sin dormir, días enteros viendo cómo descubrí La magia de tenerme como un loco así Tras de su vida sin poder salir No sé si seguir la rima de su juego que no tiene fin Ella sabe que la amo y yo no sé de cuánto Me va a tener sentado aquí esperando Ella tiene su encanto y eso me hace daño Ella tiene mucho, ella tiene tanto Ella sabe que la amo y yo no sé de cuánto Me va a tener sentado aquí esperando Ella tiene su encanto y eso me hace daño Ella tiene mucho, ella tiene tanto Ella sabe que la amo y yo no sé de cuánto Me va a tener sentado aquí esperando Ella tiene mucho, ella sabe que la amo y yo no sé de cuánto Abusadora, calculadora, conmigo vas a acabar, déjame respirar Deja el abuso, no juegues conmigo, que yo no soy un juguetico tuyo Si tú bien sabes que yo te quiero, por eso tú juegas mi cielo Deja el abuso, no juegues conmigo, que yo no soy un juguetico tuyo Deja el abuso conmigo que me entiende la cabeza, mira al revés Deja el abuso, no juegues conmigo, que yo no soy un juguetico tuyo Mira, y si tú sigues abusando conmigo, yo te suelto este mambo que viene acabando Y dale mambo Y ahí nada más, y nada más Bueno mira, y dale cintura, sí, cintura, cintura, y nada más Mube, 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 mube Ella tiene, lo que tiene, ella tiene, lo que me detiene Y escucha, es que ella tiene tantas cosas, tiene espinas y tiene rosas Ella tiene, lo que tiene, ella tiene, lo que me detiene Y tiene mucho down, tiene mucho down, tiene mucho tempo Con esa gata yo no quiero invento Ella tiene, lo que tiene, ella tiene, lo que me detiene Ella tiene, si tú la ves caminando, oye, el tráfico lo va parando Ella tiene, lo que me detiene Sí, y ahí nada más, y nada más Ella tiene, lo que me detiene Ella tiene, lo que me detiene Vamos, canten conmigo, así nada más, vamos Ella tiene, lo que me detiene Mano para arriba, mano para arriba Ella tiene, lo que me detiene Oye chico, mira, si esa mujer está buenísima, candela Ella tiene, lo que me detiene Es un peligro, me tiene la cabeza mala Ella tiene, lo que me detiene Ella tiene, lo que me detiene Me fui Ella tiene, lo que me detiene